Ciudad de México, el Universal. Después de que Movimiento Regeneración Nacional, Morena, le quitó a la bancada de Encuentro Social, PES, las Comisiones de Cultura y Salud, la madrugada de este jueves, fueron elegidos como presidentes de estos órganos legislativos, el actor y empresario, Sergio Maya y Miroslava Sánchez, respectivamente. Cabe recordar, que en un primer acuerdo, las Comisiones de Cultura y Salud se les asignaron a Encuentro Social, sin embargo, activistas a favor de la cultura y los derechos humanos protestaron, incluso en el propio recinto legislativo, para exigir que se revirtiera esta decisión por la ideología conservadora de este partido. Y fue pasadas las 8 de la noche de este miércoles cuando Morena intercambió las Comisiones de Cultura y Salud al PES a cambio de las del Deporte y Trabajo y Previsión Social. Por esto, esta misma madrugada, en su reunión plenaria, Morena tuvo que someter a consideración de sus diputados quien encabezaría ambas comisiones y fueron electos, Sergio Maya, Cultura, y Miroslava Sánchez, Salud. Quedaron definidos para encabezar las comisiones, en derechos de la niñez y la adolescencia, Rosalba Valencia, en desarrollo agrario, Heraclio Rodríguez, en pueblos indígenas quedó Irma Juan Carlos y en seguridad, Juana Guerra.